Música Todo el desarrollo de infraestructura social, económico de nuestra comuna En gran parte se lo debemos al trabajo que desarrollan nuestros dirigentes, hombres y mujeres Cada día en nuestra comuna Y seguiremos obviamente haciendo los esfuerzos necesarios Por cada día dignificar aún más la labor del dirigente social Música Música